La preocupación es que nos vayan a dejar el camino de mal estado y también lo de las aguas. Y nosotros no queremos ver, digamos, que esta calle que nos costó 20 años de esfuerzo, que nos la dejen al garete. Y ya estamos muy molestos por eso porque ya no tuvimos ninguna comunicación con tiempo. Sentimos como de lado, como que nos dejaron de lado y ellos hicieron. Este es el malestar de los vecinos de Barrio Rosa Iris en el cantón de Pérez Celedón, frente a la carretera interamericana Sur se está construyendo una estructura que albergará a Walmart. Sin embargo, la preocupación de quienes viven al otro lado de la calle es grande, porque, al parecer, la planta de tratamiento de agua se construirá ahí y se tendrá que colocar una tubería que pasa por la vía asfaltada que durante tantos años les costó. La semana pasada, los representantes de la empresa tuvieron una reunión donde se hizo presente un grupo de vecinos, quienes afirman que salieron más consternados aún por lo que les espera. Estamos molestos y preocupados porque nos llamaron al proyecto de Walmart a informarnos. Bueno, varias cosas salieron, pero después llegaron al punto de que ellos tenían permisos de la municipalidad y del Ministerio de Salud de abrirnos la carretera, empezando desde el Secudi hasta casi el Salón Comunal, hasta aquí abajo, y resulta que ellos dicen que tienen que abrir dos metros hacia abajo y metro y medio de ancho. Y nosotros, como comunidad, primero, no sabíamos nada, estábamos desinformados completamente y, al final, ellos dicen que ya tienen los permisos, pero esta carretera nos costó años de firma, de cosas, de proyectos para poder hacer la carretera y que ahora la vengan a abrir a metro y medio, obstaculizando casi la salida de estudiantes, de niños, de escuelas, nosotros, nos molesta y ser los últimos en saber, somos una comunidad. Esta calle a nosotros nos costó más o menos 20 años para verla asfaltada. No es que estemos en contra del progreso ni nada de esa cosa, sino que nosotros no queremos es que nos garanticen que el asfaltado va a quedar en igual o mejores condiciones y que si van a ser una planta de tratamiento, que sea una planta modernizada y todo eso, y que el agua que nos tiren a supuestamente el río, que ellos nos garanticen que ahí no hay contaminación. Y la otra inquietud mía es que, ¿por qué hacia el lado de los bordes, donde hay fincas, y donde inclusive a la empresa y a la municipalidad les sale más barato, ahí vieran ubicada una planta de tratamiento? Yo no tengo conocimiento de eso, pero yo me imagino que los técnicos y los ingenieros tienen que haber analizado eso, inclusive es más barato. O sea, usted cuestiona por qué escogieron Rosa Iris. Exacto, yo cuestiono eso porque esto es una comunidad que de aquí la quebrada que tenemos está contaminada. La municipalidad no los tomó en cuenta para reunirlos al pueblo para que estuviéramos informados. El asunto fue que las cosas las están haciendo así a como ellos quieran. Y el problema es que va a pasar como usa pasar toda la vida, que cuando suceden daños en los pueblos, todos se lavan las manos como pilato, ninguno aparece. Como ha pasado toda la vida esos asuntos así, y estamos muy mal informados con la municipalidad. Ellos tenían que verlos reunidos a nosotros para ver qué opinión teníamos cada uno, pero no quisieron y ahora, como dice normal, son más de 20 años de luchar por este pedacito de carretera que hicieron. Los vecinos afirman que nadie los tomó en cuenta para la apertura de las calles y que recibirán todas las aguas de esa transnacional. Y para que vengan a hacer lo que quieran, para ellos nada más tener el poder de venir a desbaratar y después, como les digo, les respito, la hacen las manos como pilato con los daños que suceden y nadie aparece. Ellos nos recalcaron de que esa agua ya va tratada de una planta, pero las plantas fallan. Y todo esto nos preocupa porque se supone que debemos cuidar el ambiente, se supone, ¿verdad? Y ya bastante la quebradita a veces, ¿verdad? Se contamina. Y todavía con esto mucho más. Y hay gente que vive, si le puedo decir, que a cuatro metros de la bendita quebrada, a cuatro metros. Es decir, esa agua, aunque digan lo que digan, va contaminada. Los vecinos piden explicaciones tanto a la municipalidad como al Ministerio de Salud sobre esta situación. No sé si es la empresa o será la municipalidad o el Ministerio de Salud, pero que se pronuncien, que ellos den la garantía a ellos. Ellos son los que tienen que garantizar que esto va a ser bien. Nosotros como comunidad no podemos decir, si es agua, no pasa nada, porque no lo sabemos. Sí, malos olores o que la calle quede totalmente destruida. Sí, exactamente. Entonces, que la misma municipalidad sea la que se pronuncia y diga que va a quedar bien. Y que el mismo Ministerio de Salud, que fue el que dio los permisos, supuestamente, porque no lo puedo asegurar, que se pronuncie y que diga que esas aguas van a ser totalmente limpias y que no van a contaminar. Sobre este tema, el director regional de salud, Cristian Valverde, detalló que la empresa cuenta con todos los permisos. Así mismo, harán visitas para verificar el cumplimiento. Con respecto a su consulta, la empresa Walmart sí cuenta con los permisos por parte del Ministerio de Salud. Nosotros los aprobamos en agosto del 2018. Previo se hizo la visita de campo para verificar las condiciones del terreno y las distancias para que no haya afectación al ambiente. Y además de eso, se cuenta con la autorización de la dirección de aguas de julio del mismo año para que ellos puedan vertir las aguas a la quebrada que está mencionando. Además, ya se tienen las fechas programadas para ir a realizar la visita para supervisar la construcción de la planta de tratamiento y verificar que lo que fueran los planos sea lo que se está ejecutando. Por su parte, el alcalde Jeffrey Montoya indicó que el jueves de esta semana tendrán una reunión con los representantes de la transnacional para conocer la situación a fondo y el viernes se reunirán con los vecinos. Asimismo, en TV Sur Canal 14 quisimos conocer la posición de la empresa tras el malestar de los vecinos. Fuimos el sábado 18 de mayo al lugar. Sin embargo, en ese momento se nos indicó que no había ninguna persona que nos pudiese dar información. Dejamos nuestro contacto telefónico. Sin embargo, al cierre de edición de este martes no tuvimos respuesta alguna. Buenas, ¿cómo está caballero? Buenos días. Andamos buscando al ingeniero encargado de la obra. Estaremos pendientes de este tema tras la reunión que se sostenga por parte de la municipalidad, tanto con la empresa como con los vecinos. ¡Gracias!